Amigos de Boxe de No Code Informa, llegó uno de los fines de semana más esperados en el pugilismo. ¿Están listos para su cápsula de las mejores peleas alrededor del mundo? Comenzamos hoy viernes en Kissimmee, Florida con la función de All-Star Boxing de Tutico Zavala que presenta boxeo de campeonato WBA. El puertorriqueño Emanuel Colón enfrenta al mexicano Antonio Tony Morán. Van a 10 rounds de peso super ligero. El ganador se adjudicará el título Fede Centro de ese organismo. En esa misma velada un joven invicto también de Puerto Rico verá acción. Nos referimos a Sander Sayas quien cambiará metralla con el americano Anthony Curtis. Van a 4 vueltas en peso welter. Para la siguiente pelea tomamos un vuelo a Hermosillo, Sonora ya que el pupilo de Bell Rings Promotions Ángel El Camaleón Ayala se medirá con Luis Chapo Castro por el título internacional Fekar Box en su versión mosca del CMB. El día sábado nos movemos a Las Vegas, Nevada para presenciar una de las peleas más esperadas por la afición y los expertos del boxeo. El campeón franquicia del CMB, Monarca AMB y OMB, Vasily Lomachenko, peleará con el campeón de la FIP, Teófimo López, un duelo programado para 12 rondas. Este pleito va a incendiar el ring, ya que los dos tienen mucha calidad en el boxeo y mantendrá a los aficionados al filo de la butaca. El ganador podrá reclamar ser llamado campeón unificado y el mejor libra por libra de los pesos ligeros. La función será presentada por Top Rank que comanda Mr. Bob Arum, así que si te gusta el boxeo no debes de perderte esta gran batalla. Ambos peleadores tienen casi la misma experiencia. En peleas, el ucraniano Lomachenko presenta un récord de 14 peleas ganadas y un descalabro ante el mexicano Orlando El Ciri Salido que le manchó el récord. Por su parte, el hondureño tiene 15 peleas sin conocer la derrota. Amigos, déjenos sus comentarios de quién va a ganar esta batalla. Estas son las peleas más relevantes para este fin de semana. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. La marca Seir está presente en el boxeo desde 1930. Osneri Segura Boxing es el gimnasio donde ya entrenan los nuevos campeones. Matchpaper, diseños creativos y conservadores de papel tapiz. Dale vida a tus paredes y haz match con sus diseños. No te quedes sin tu papel. Llegamos al final. Nos vemos la siguiente semana en esta subcapsula de las mejores peleas alrededor del mundo. No olvides dejarnos un like y tus comentarios. Gracias y saludos a todos. Y ya que nos encontraste, no nos pierdas. No olvides suscribirte al canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa y dejarnos todos tus comentarios. Te mando toda la buena vida y muchos besos. Tu amiga Carla Pulido. Gracias. Gracias. Gracias.